El gobierno de Michoacán expidió el acuerdo administrativo que declara como días inhábiles el 15 y 16 de febrero para las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal con residencia en Morelia con motivo de la visita del Papa Francisco. El acuerdo administrativo está fundamentado en los artículos 47, 60 y 65 de la Constitución Política del Estado de Michoacán, 3, 5, 18 y 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y 7 y 9 del Código de Justicia Administrativa del Estado. Además toma en consideración que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 24 establece la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión que incluye el derecho de participar en las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo siempre que no constituyan un delito o una falta penados por la ley. Con el objetivo de materializar su aplicación sustantiva, el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad ciudadana en aquellos eventos masivos que se desarrollen colectivamente en espacios públicos al emitir protocolos de contingencia y de seguridad vial. En virtud de ello y con motivo de la visita oficial del Papa Francisco a Morelia, el 16 de febrero, el gobierno estatal establecerá una gestión integral de riesgos civiles que atiendan a cualquier contingencia social de manera adecuada, ordenada y oportuna, conforme a los protocolos nacionales e internacionales en la materia. Las entidades administrativas del Ejecutivo del Estado que presten un servicio público indispensable para la población relativos a salvaguardar la vida, integridad, salud y bienes de la población, así como la infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente, establecerán guardias de personal de acuerdo a las disposiciones administrativas emitidas por los titulares de dichas dependencias. Para los contribuyentes con residencia en Morelia que tengan créditos fiscales estatales con fecha de vencimiento los días 15 y 16 de febrero del 2016, se considerará como fecha límite de pago el 17 de febrero del año en curso.